¡Cáncer! Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y te voy a leer las cartas españolas. Tengo muchos mensajes para ti que darte. Quédate hasta el final para que no te pierdas ninguno de ellos. Tu primera carta es el número 2 de oro. Cuando nosotros vemos un 2 de oro, estamos viendo no solamente el dinero o el oro, sino las buenas noticias, lo que son las noticias por escrito. También son algunos procesos. De repente tú tienes que procesar un documento, un papel con una información que tiene que ver contigo y lo tienes que procesar en un sistema. Así que por eso te sale el número 2 de oro. Luego te sale el 3 de basto. Una carta donde dice que tú estás dispuesto o dispuesta de aprender, de recibir, de tener desenvolvimiento con cosas nuevas. Y eso es muy bueno. Ahora, aquí vemos un Joker. Y el Joker siempre ha simbolizado cuando hay cierta maldad, cuando hay ciertas personas que no toman en serio alguna situación. Sin embargo, el Joker, si hubiera salido así, al derecho, estuviera diciendo que hay problema con esa persona. Pero como el Joker ha salido al revés, eso quiere decir que aquellas personas que te podían envidiar o que podían desearte algo malo, de pronto empiezan a ver el lado bueno de tu persona. De pronto empiezan a ver el espíritu positivo de tu persona. Siempre van a ver personas que te van a envidiar. Siempre van a ver personas que piensan diferente a ti. Pero también de esas mismas personas siempre van a ver que se van a dar cuenta que están equivocadas. Y esto lo vemos mucho. A veces entre las amistades, entre los familiares, entre las personas conocidas e incluso en el trabajo. Puedo ver alguna situación que tienes que cuidar en el plano de los alimentos, en el plano de tu estómago. Mucho cuidado a aquellas personas que pasan mucho tiempo sin comer o que no están comiendo las comidas apropiadas porque sale un ocho de basto. Esas son complicaciones. Pero también esto puede ser una alerta, un mensaje para las personas que son mujeres que van a tener hijos. Tienen que cuidarse. Ustedes han visto, por ejemplo, a las personas embarazadas que empiezan a cargar cosas que son pesadas. Por lógica sabemos que eso es un peligro. Pero, en general, a todos los seres humanos, a los caballeros, a las damas que no están embarazadas, simplemente tener cuidado con los alimentos, con el estómago o con levantar cosas pesadas. Muy importante. Aquí vemos combinaciones de espada. Esa persona que está triste, que no sabe cómo comunicarse contigo, que siente que hay un problema de comunicación. Esta persona, de repente, se le ha cortado la vía de comunicación y está pensando en ti. Esto puede ser, en algunas ocasiones, en el amor y en otras ocasiones puede ser a nivel de amistad. Mira cómo vemos por aquí el uno de copa, el cuatro de copa, la carta, la carta de la victoria, identificando que en cualquier momento llegas a tener una propiedad, una cuenta de banco, una nueva evolución que te llegue a identificar a ti como persona. Puede ser una tarjetita, puede ser una identificación, una licencia. Por eso te sale la victoria. Pero también, más que nada, existen las propiedades. Las propiedades que llegan a estar a tu nombre. Aquí veo cambios desde el 8 al 9 y antes del 8 un 6 de abasto. Quiere decir que algunos de ustedes se están sintiendo en este momento de una manera en la que quieren lograr algunas cosas y se les está haciendo difícil. Y están pensando cómo resolver, qué otras opciones desenvolver, qué otras opciones realizar. Y lo mejor que tú tienes es que tienes la mejor disposición de hacer cosas nuevas. Yo veo que estás en un punto donde no hay barreras para ti. Y si hay una barrera, tú la estudias y tú dices, yo puedo en contra de esa barrera. Y eso es lo mejor que tú tienes. Me da la impresión que al subir del 8 al 9 de oro es porque algo se aproxima que es muy bueno. Y hay mucha gente que está hablando de ti, no necesariamente malo, pero mucha gente está hablando de ti. Mucha gente que le da curiosidad saber qué es lo que pasa con tu vida, qué es lo que tú haces, cuáles son tus decisiones. Y están hablando entre uno y la otra persona. Aquí veo combinaciones del 1 de abasto, el 12 de copa y el 11 de oro. Dice las cartas que tú estás abierto o abierta a iniciar un nuevo proyecto con tu persona o a nivel de preparación. Puede ser laboral, puede ser de estudio. Veo que tú tienes la mejor disposición para realizarlo. Tienes muy buena energía, muy buena vibra. Esa vibra es la que te va a ayudar a realizar un montón de cosas que pareciera difícil, pero no lo es. Aquí veo combinaciones del rey del oro, el 11 de basto y ese 7 de espada. Cuidado con permitir la oscuridad en tu alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que de momento se encierran, ponen la cortina o simplemente no prenden la luz. Y de momento se ve así como medio oscuro. Muchas personas se quieren relajar, eso está excelente. Yo pienso que relajarse de vez en cuando es extraordinariamente bueno. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado. La oscuridad también atrae energía. Yo sé que muchos de ustedes de repente no lo han pensado porque ustedes no van a traer ninguna energía negativa por ustedes mismos. Pero si nosotros apagamos todas las luces y tenemos ya una, dos, tres horas con la luz apagada que ustedes creen que van a pasar. Incluso hay vibras, hay espíritus que se manejan de acuerdo al ambiente en el cual tú lo dispones alrededor. Si tú dejas todo apagado y te mantienes así, incluso cayó la noche así y estaba todo apagado, hay muchos espíritus que pertenecen a las energías de la oscuridad que van a tener acceso a entrar a tu casa o a tu lugar de trabajo si lo mantienes así. Por eso es bueno o prendemos una velita o prendemos las luces o abrimos la ventana, pero no nos podemos conformar con la oscuridad. La oscuridad abre puertas para las energías óscuras. También veo por aquí la firma que tú vas a hacer. Dice que va a ser una firma de algo donde vas a poner tu nombre. Puede ser un contrato, puede ser un compromiso. Combinaciones de espada o con el rey de espada. Hay problemas en algunas situaciones. Tú sabes, cáncer, que la vida no es perfecta. Y que algunos de los problemas que se han presentado para muchos de ustedes ni siquiera son tuyos. A veces son hasta de tus seres queridos que tienen problemas. Y tú dices, pero ¿cómo los puedo ayudar? Porque ellos tienen sus problemas, pero son de ellos. Otros de ustedes los problemas los tienen directamente. Muchos de ustedes que son padres de familia, muchos de ustedes que tienen los compromisos encima. De repente tienen algunos problemas económicos, algunos problemas para desenvolverse en su vida. Algunos de ustedes tienen problemas con una persona del pasado o con una persona que se está distanciando también. Yo pienso que los problemas son vibra y son energías que lo podemos controlar. Recomiendo que pongas rosas blancas y que pongas una vela rosada para que las cosas vayan mejor al próximo día y consecuente. Aquí veo números como el 9 de basto, el 7 de copa y el número 3 de oro. Que también influye muchísimo con la suerte de la economía. Muchos de ustedes conseguían dinero, ahorraban dinero. De momento ahora se les está haciendo más difícil. Pero ustedes tienen mucha suerte con la prosperidad de la economía. Y está en ustedes cómo manejan esa suerte. Si ahorran, si no ahorran, en qué lo usan. En cómo van a evolucionar los nuevos proyectos donde se necesitan tener esos gastos. Si abren puertas para ti, llegas a conocer secretos o información de una persona muy especial. Para ti será algo sumamente interesante saber la información de esa persona. A veces estás confundido o confundida. Y dice en las cartas que todo lo que tiene que ver con aspecto legal, de gobierno, como que de cierta forma atrapa tus atenciones. Puede ser alguna noticia que ha visto, puede ser una persona que tiene problemas. O puede ser algo que te interesa investigar y por eso sale de esa manera en las cartas. Algunos de ustedes, y yo sé que no todos, de repente quieren investigar a una persona para saber si esa persona es honesta. Si esa persona te está mintiendo. Si esa persona está haciendo algo incorrecto. Y por eso se ven puras espadas. Dos, el príncipe de las espadas, el número nueve de las espadas. No es fácil para ti, pero la vas a tomar y dice la carta que vale la pena ya que sale el dos de copa. Es muy probable que tú le vas a sacar doble provecho a un dinero que vas a invertir. También veo la seguridad de una persona que estuvo jugando contigo, que te estuvo mintiendo. O que simplemente quiso ser cruel en bromas. Esa persona de momento empieza a querer ser dadivosa contigo. De momento quiere el tratarte bien, o darte un regalo, o invitarte a comer, invitarte a un lugar. Aquí veo combinaciones de números como el ocho de espada, el nueve de copa, el número cinco de basto. Mucha gente también está como celosa de que tú compartas con otras. Eso está extraño, esos celos. No estamos hablando solamente de los celos que pueden ser de cuestiones de amores. También están los celos familiares. También dice aquí en las cartas que tú te vas a empezar como a preparar para una situación. Como te veo como leyendo o haciendo una búsqueda. Te veo tratando de resolver algo por teléfono. Hay una persona que también está como envidiosa contigo. Pero de repente esa persona te dice cosas negativas. Mucho cuidado. No permitas que estas cosas te enteren. El número cinco de copa. Donde dice que puede haber cambio de casa, o de lugar de trabajo, o de lugar donde tú te desempeñas. Algo cambia de un lugar a otro. Pero como es un cinco de copa, quiere decir que puede haber crecimiento en esos cambios. Así que para los estudiantes de repente pueden cambiar de universidad, o de lugar de estudio, o simplemente en el trabajo puede ser que haya una mejor oportunidad que se te llegue a dar. Por eso se ve el cambio de ambiente. Dice mira el número cinco de oro, el uno de espada, y el tres de copa. Dicen las cartas que hay personas que están pendientes a ver de qué forma tú manejas tu economía, y que algunas de ellas lo hacen por chisme. También veo el número diez de copa, y el número siete de basto. Dice aquí que una persona estará arrepentida de haberte maltratado, o haberte dicho algo negativo. Dice la carta que ya tú no vas a querer nada con esa persona, y si acaso terminarás dándole la espalda. Esto puede pasar en el amor, en las amistades, en la familia, todo depende. Quiero invitarte a que te suscribas en este canal, quisiera poder compartir contigo más videos como este. Agradezco muchísimo a las personas que han dicho presente, y que han apoyado este canal de gran manera. Lo valoro y lo aprecio. Muchas gracias a mis suscriptores que siempre me están apoyando. Muchísimas gracias a aquellas personas que siempre me escriben. Te invito a que me escribas. Te invito a que me dejes tu opinión. Puedes compartir este video, y estarías ayudando muchísimo este canal. Lo puedes compartir en tus redes sociales, en tu WhatsApp. Si conoces a alguna persona del signo cáncer, compártelo. Y también los otros signos que estaré dando, compártelo con tus amistades en tus redes sociales. Espero que Dios bendiga a cada una de esas personas, que dicen presente, y que apoyan realmente este canal. No te vayas a ir sin dar un me gusta. Para mí sería súper, súper valioso que Dios me los bendiga muchísimas veces. Y que me les abra todos sus caminos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.